Para toda una razón, siempre buscando el motivo, buscando la explicación A todo eso que has vivido, tan solo una señal, sentirla es como haber nacido Y que existe un sentido, que te mantiene cautivo Del principio al fin, dártelo todo, dártelo todo a cambio de nada Del principio al fin y sonreír, te doy mi mano a cambio, a cambio de nada Así, así te llevaré conmigo, así te siento en la piel Detente, tú eres mi camino Detente, de donde has salido tú Desde el principio y hasta el fin, tú eres todo el sentido Has liberado a cada esclavo Desde el principio y hasta el fin, tú has dominado a la emoción Has sometido al enemigo Desde el principio y hasta el fin, tú fue conmigo Que yo decido por ti Desde el principio y hasta el fin 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 Gracias.